Bueno, estamos con Jonas, director académico de UNITRI. Jonas, este convenio importantísimo para la facultad de acá y Gastón Dachar y Eldorado. Sí, para nosotros es muy importante este convenio porque él permite intercambiar alumnos, intercambiar profesores para desenvolver nuestra región de frontera. Entonces, cuando nos hicimos este convenio, Mark, con la Universidad Gastón Dachar y Campus Eldorado, para nosotros es una satisfacción. ¿Por qué? Porque abre portas tanto para nuestros académicos aquí, de Barracão, de Unicerequeira, de Buenos Aires, de Bernardo, de de Gorge, a gente trocar experiencias, conocimientos y posibilidades futuras. Formación de profesores, formación de alumnos, pensar proyectos científicos en conjunto, pensar jornadas académicas, jornadas profissionais para que la frontera melhore en la formación de la obra, en la formación y en la cualificación de alumnos. Entonces, dos universidades, dos faculdades, dos mestres, están comprometidas en el desarrollo cultural de las personas. Con la Universidad Gastón Dachar y el primer paso que dan con esto, no es cierto, Jonas, para ese entendimiento. Sí, la Universidad Gastón Dachar y el primer paso que nos estamos dando con las instituciones de Argentina. Es nuestra precursora en este camino de integración. Porque estamos aquí en la frontera y no hay como nosotros no pensarmos en la frontera, incluyendo Irigoje, incluyendo los municipios que hacen divisa con nosotros aquí. Y el Gastón Dachar, a través de su dirección, a través de la profesora Vanessa, el profesor Ricardo, el profesor Fábio nos procuraron. Y nosotros aceptamos esto y vimos con muy buenos ojos esta oportunidad de pensar proyectos en política. Seguro. Jonas, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir aquí, cobrir este evento. Agradecemos mucho a ustedes. Agradecemos mucho a ustedes.